Buenos días, soy Aleida Pérez, monitora de la Casa de la Cultura Lavarquereña de Sabanita. Paso a darle la bienvenida al nuevo curso de Páscoa. Vamos a elaborar dos cojines navideños. Les dejo los materiales, bienvenidas de nuevo. Vamos a necesitar telas de algodón, o sea, mini prints en blanca, roja, verde, una estampada y un fondo azul, que es el que nos va a semejar el cielo. Ahí tienen los moldes, deben de imprimirlos a tamaño carta. De nuevo, gracias, bienvenidas, nos vemos dentro de ocho días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!